...toditos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Amén. Y esto es lo que Pablo tiene que predicar. En un ambiente sumamente enverso, muy difícil. Y la noche que Pablo tiene en 1 Corintios, reclamaría un análisis capítulo por capítulo para que ustedes vean qué tremenda lucha tenía Pablo con esta iglesia. Que había que arrancarla del fango, lavarla íntegramente y enrubarla hacia el cielo. Ahora, esa es la iglesia que Pablo va a decirle en 2 Corintios 6.14 lo que podemos denominar la santidad práctica. Ayer vimos fuertemente la santidad según doctrina. Hoy queremos hablar de la santidad práctica. ¿Cómo vivo yo la santidad a la cual Dios está llamando y sin la cual nunca voy a ver a Dios? Dice Pablo 6.14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. A los corintios que habían puesto su fe en Cristo, que se habían convertido a Cristo, que habían sido bautizados y hechos miembros de la iglesia católica, había que enseñarles. La enseñanza viene lenta y tediosamente. No aprendemos la fe cristiana en un ratito. No es un asunto de tradiciones, es un asunto de meterse en las Escrituras, zambullirse por así decirlo en las Escrituras, y nos empezar a absorber, a embeber esta palata que tiene que entrar con los ojos y le ganar el corazón y darnos nutrición espiritual. En nuestras iglesias hay que despertar conciencia de que sin el pan de vida nos morimos, y el pan de vida es la palabra de Dios. ¿Amén? Es esa palabra que tenemos que comerla para nutrirla y tener fe verdadera y valería. Esta palabra dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué convivieron las dudas de las tinieblas? ¿Qué concordia con Meliana? ¿Qué parte del presente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Vean lo que San Pablo está diciendo. En yugo, yo nunca fui hombre de campo, fui hombre de ciudad, pero entiendo que los yugos se diseñan según la anatomía de cada animal. La gente en el campo sabe bien. Pero pues de un yugo, de un buey, para un asco, son cosas distintas. Y si pretendes ponerse el yugo sobre un caballo y un buey, van a ganar cosas animales, lo van a timar. No puede haber tal cosa como un yugo desigual del que se dice con el incrédulo. El Señor está diciendo uno de los primeros pasos para entender la santidad práctica es entender que todos de una manera vamos a llevar un yugo. El hombre incrédulo, el que es ateo o no toma a Dios en serio y vive su vida a su manera, lleva el yugo de lo que los psicólogos llaman la angustia de la existencia. El vacío interior, la sin razón. Es empezado el yugo de quiero sentir la vida, quiero divertirme, quiero encontrar la razón de mi vida, quiero poseer cosas, quiero realmente vivir a las anchas. Es un yugo que nunca se logra cumplir, o mejor dicho, cumplir y lograr la satisfacción que llevarse el yugo impone. Es ese vacío, la muerte existencial. los judíos que tenían la verdad de los profetas llevaban el yugo de la ley y Pablo está hablando de los judíos que estaban sobrecargados con el yugo de la ley. A los cristianos se les dice escapen de estos yugos que extravisan y destruyen y tomen el yugo de Cristo. Venid a mí todos los que estén trabajados y cansados yo sabré descansar. Tomad ¿qué cosa? Mi yugo mi yugo sobre vosotros. El Señor quiere quitar el yugo de la esclavización de la ley, quiere quitar el yugo del legalismo judío, el yugo de la multie existencial y nos quiere dar ese yugo que él define como porque mi carga es fácil y ligera, ligera y mi carga es fácil, vivo es fácil. Es como ese yugo que se adapta perfectamente a nuestra anatomía y no nos lastima. Estamos frente pues a una opción viviremos de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a imponer el mundo de sus filosofías lo que a mí me parece. De una u otra manera llevaremos un yugo no nos escapamos. Ahora Pablo dice no os unáis en el yugo de ciudadanos sin créditos y por cierto dice ¿por qué causa? Porque somos seres distintos. Dice Pablo cosas que debemos diferenciar y abandonar. Puede haber justicia e injusticia que vamos juntos. Permítanme ponerlo de otra manera. Quienes tienen conciencia de justicia van a chocar violentamente con quienes no tienen conciencia de justicia y va a haber oposición de conciencias. Pablo dice Lucy tiene las mismas juntas o sea que hay conductas abiertas a la luz y conductas que están oscurecidas que no quieren meter a la realidad subida. Son conductas en oposición. Pablo dice Cristo y Peña Cristo y el Diablo pueden dar juntos de ninguna manera. No puede haber armonía porque hay espíritus en contraposición. Pablo dice el templo de Dios y el templo de la idolatría no pueden estar juntos. ¿Por qué? Porque hay espíritus opuestos y por cierto hay tal cosa como naturales opuestos. Vamos a el largo del terreno de nuestra realidad práctica. ¿Qué tal dice Pablo? Si queremos que quede santidad empecemos a vigilar nuestras relaciones humanas. Dice el viejo refrán español aves de un mismo plumaje vuelan juntos. Aves de un mismo plumaje vuelan juntos. y esto en mis años de consejería pastoral lo veía periódicamente. Viene una jovencita profundamente enamorada de otro joven y ella pinguente miembro de la iglesia convertida. Viene el pastor y el pastor encontrado al joven de mi vida. Bellísima persona, culto, de buena familia, educada, tiene carrera universitaria. hemos establecido nuestro enamoramiento y qué bien, qué lindo tiempo tenemos con él. Está viniendo a la iglesia. Solito le falta la conversión. Lo más lo tiene todo. Solo le falta convertirse. Nada más, nada y usted comienza a aconsejar a esta jovencita que puede aplicarse al varón también. Dice, mira hijita, recuerda que tú tienes una conciencia diferente a la verdad de la ciudad de Cristo, que él no tiene. Recuerda que tú tienes información bíblica que te va a demandar un tipo de conducta que él no tiene. Recuerda que el Señor está reclamando que le ames a él sobre todas las cosas, cosas que él no tiene. Cuando el espectro del romanticismo se deshaga, porque el romanticismo dura muy poco tiempo para dar lugar a la realidad de una relación de amor efectivo. Y cuando ese romanticismo superficial comienza a desvanecerse, van a aflorar las diferencias de conciencia con la fuerza de tempestad. Y el problema se va a hacer ralísimo porque uno de los ojos va a tener que sucumbir y renunciar a su propia personalidad. Y en la mayoría de los casos es la parte creciente que tiene que aplicar su fe y empezar a vivir como el mundo. Los 50 años del ministerio en la consejería va a parar. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pueden estar enamorados y enamoradas de un príncipe azul o de una princesita extraordinaria, pero si no son convertidos están jugando con fuego. Conocí a una mujer muy preciosa de Ari en Argentina. Elvira, ¿qué cosita que era? La ley no. Estaba enamorando con un oficial de la policía. Un oficial ya de cierta jerarquía. Era mientras no había sido convertida tenía esta relación de enamoramiento con este oficial. Pero un día Elvira se convirtió y se convirtió el ser y yo la experiencia del nuevo nacimiento. Y entonces le digo a su queridísimo y amado enamorado mira yo he vivido una experiencia que me ha cambiado. Dios es mi padre. Jesucristo es mi salvador en la iglesia están mis hermanos pienso distinto siento distinto tengo oficiales diferentes. Claro el oficial de la policía la miraba y decía esta chica está arreglada. Trató de invitarla a la iglesia nada que ver. Él era un oficial de la policía perfectamente disciplinado en todo lo que significaba su carrera. Ella dijo como quisiera que vengas reconozcas la fe entienda lo que estoy viviendo te amo pero evidentemente tengo que llegar a un punto de concordancia si es que vamos a unirnos en casamiento y aspirar a ser felices. Él nada que ver. Un día en una situación X él sufre un accidente y pierde una pierna pierde una pierna tiene que apuntar una pierna el día queda desesperado aquel con el cual estaba enamorado ahora quedó cojo sin la pierna y toda la grandeza y la inoculencia y la soberbia este hombre se convirtió en por así decirlo una acción de coacción de obligación ahora estoy cojo yo estoy menoscabado y tengo que casar si tú me amas no vas a casar igual pero el vida dijo te amo igual que antes aunque tengas una pierna menos pero mi pedido sigue siendo el mismo quiero que no no casas al Señor como yo lo he conocido se mantuvo esos tres no quiero en tu religión te quiero a ti pero si no me quieres en mi fe y mi religión no creo que me quieras a mí y con todo el dolor de nada y las implicaciones que había en esta situación cortó su relación de enamoramiento sufrió yo era bastante resistente en esa iglesia y ella me dijo estoy sangrando porque veo a mi enamorado que no quiero ir al Señor ha sufrido la pérdida de la tierra y yo me siento como que sería una verdura pero no puedo ir en contra de mi conciencia que interesante y durante un tiempo ella me dijo estoy sangrando pero se mantuvo fiel ¿por qué? porque defendió su conciencia y el entendió lo que era esto de no unirse en yugo desigual con los incrédulos ¿nos damos cuenta las implicaciones de esta palabra el apóstol Pablo? esto significa que ahora si quiere establecer una sociedad comercial poner un negocio tengo que tener en cuenta si mi socio tiene la conciencia que yo tengo al haber venido a Cristo si mi socio no tiene la conciencia del nuevo nacimiento y el respeto a la palabra de Dios que yo tengo al ser creyente vamos a tener gravísimos conflictos porque el que no tiene la conciencia de la verdad en Cristo va a buscar las formas de adaptarse a los métodos no santos de este mundo puede ser una buenísima persona puede ser un buen trabajador pero cuando llega el momento de clarificar las cosas y poner las cosas a la luz del día ¿qué tal la rendición de cuentas? ¿qué tal el cumplimiento de la palabra y las promesas? ¿qué tal la declaración de impuestos? el que tiene conciencia va a actuar a la luz de su conciencia y que no vamos a buscar los subterfugios y la sociedad va a empezar a producir un infierno vivir mi hijo mayor en Argentina está viviendo una situación en la cual me dice hemos tenido sociedad múltiple en un taller de aquí y de toditos procedan al arrepentimiento y sean salvos amén y esto es lo que Pablo tiene que predicar en un ambiente sumamente enverso muy difícil y la noche que Pablo tiene en 1 Corintios reclamaría un análisis capítulo por capítulo para que ustedes vean que tremenda lucha tenía Pablo con esta iglesia que había que arrancarla del fango la parla íntegramente quien lo parla hacia el cielo ahora esa misma iglesia que Pablo va a decirle en 2 Corintios 6.14 lo que podemos denominar la santidad práctica ayer vimos fuertemente la santidad según doctrina hoy queremos hablar de la santidad práctica como vivo yo la santidad a la cual Dios está llamando y sin la cual damos nutrición espiritual en nuestras iglesias hay que despertar conciencia de que sin el pan de vida nos morimos y el pan de vida es la palabra de Dios amén es esa palabra que tenemos que comerla para nutrirla y tener fe verdadera y valería esta palabra dice no os unáis en yugo desigual con los increíbles porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? había que enseñarles la enseñanza viene lenta y tediosamente no aprendemos la fe cristiana en un ratito no es un asunto de tradiciones es un asunto de meterse las escrituras zambullirse por así decirlo las escrituras y no empezar a absorber a embeber esta palabra que tiene que entrar con los ojos y le ganar el corazón y nunca voy a ver a Dios dice Pablo 6 y 14 no os unáis en yugo desigual con los incrédulos a los corintios que habían puesto su fe en Cristo que se habían convertido a Cristo que habían sido bautizados y hechos miembros de la iglesia de la iglesia